Quedan tres minutos, compañeros, a ver reflexiones finales. Vero. Bueno, yo creo que hay una alta probabilidad de que el plebiscito se apruebe, pero creo que sí. El asunto es qué va a pasar después que eso se apruebe. Mi mirada está puesta en que las medidas no han sido efectivas en los lugares donde se han aplicado, casos similares, y hay mucha expectativa y mucha preocupación de la gente en que la situación de la seguridad se resuelva de inmediato. Bien, pero cuando hablás del éxito o fracaso de medidas parecidas aplicadas en otras partes, ¿se entiende que este es un punto más en el marco de muchas otras medidas que tendrán que tomarse o se le ve como la solución mágica y aislada? Yo creo que quien vota lo ve como que esto es un paquete que se va a aplicar y que quien gobierne va a funcionar. Y ese me parece que es el punto que nos va a complicar la vida el día después. Por eso se reforma la Constitución. A ver, por otro lado. Por aquí. Sí, yo hablando de las debilidades que tenía, que se señalaban al comienzo, Alfredo señalaba una cosa que tiene lógica y sentido común, y es que si la arañaga pierde la interna, que es una posibilidad que las encuestas marcan, por lo menos por ahora, obviamente el candidato que ganaría y que no está alineado con la reforma trataría de bajarle el perfil. En realidad yo creo que eso hay que complementarlo con otra cosa, y es que se va, al conformarse la fórmula del Partido Nacional, que supuestamente si se dan la tendencia de las encuestas, alguien del sector de la arañaga ocuparía el segundo lugar, el cargo de la candidatura a la vicepresidencia, es muy probable, tiene toda lógica pensar que parte de la negociación va a ser encolumnar a todo el Partido Nacional, que tal vez sea el principal partido de la oposición, detrás de la reforma. Por lo tanto, esto no solamente no disminuye, aumenta las chances de que salga la reforma, porque además el Partido Colorado, que sería un eventual socio en la coalición, no se va a quedar atrás, porque va a ser un punto esencial del gobierno. Por lo tanto, yo creo que las posibilidades no van a disminuir, van a aumentar de que salga la reforma después de la interna. Permíteme que traiga un mensaje, el último de los que ha ido llegando a la página del programa de hoy. Increíble lo que se escuchó entre panelistas e incluso la invitada, de que hay gente que no estaría capacitada para tratar determinados puntos del plebiscito. Con ese criterio, entonces, tampoco estaría capacitada para elegir presidentes ni parlamentarios. ¿Qué opinan de esto? Yo ya hablé de propuestas técnicas. No, no fue eso lo que dijo. Es más, así como, porque vos manejaste, vos lo tiraste, me pareció muy oportuno. Bueno, ah, pero entonces, hacer una consulta a propósito de reformar la Constitución en medio de una elección, podría distorsionar la limpieza de la discusión a propósito de eso. Lo que me parece que es interesante. Habría que preguntarse si no habría que buscar mecanismos para consultar a la población más allá de la instancia electoral. Para poder separarlos tantos. Entonces, con la idea de hipótesis de separarlos tantos, manejó. También hay gente que dice que a propósito de temas técnicos, no debería ser, la población no está preparada. En cualquier caso, me parece que no fue la opinión de nuestra invitada. En todo caso, fue, es una opinión de muchos que sostienen esa teoría. Lo del voto calificado no se inventó y, digo, convengamos, ¿no? Pero no, ni siquiera lo esbo... Bueno, ya Mariana sabrá decirlo, pero no lo esbozó en esos términos. Bien. ¿Alguien más para cerrar? Sí, yo quiero, este... Yo redoblo la apuesta a Leonardo de Durazno, le digo que no van a salir las firmas, ¿está? Este, sepan el amigo de Pascale que escribe. No, no, que le escribe. No va a salir la... No se va a... Porque aparte, porque aparte, este, el candidato del Partido Nacional, seguramente, no está definida la fórmula tampoco, esa expresión tuya no está clara. Claro, por eso. Entonces, este, a mí me parece que lo importante es entender que todos los candidatos hoy están hablando de medida de seguridad y no están diciendo que es con la Constitución que se soluciona. Entonces, me parece que es un error meter en la Constitución esto y la ciudadanía es inteligente y no lo va a votar. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque puede no remitir a la inteligencia, sino a criterios, ¿no? Que no darían cuenta de menos inteligencia. Vamos a ver. Gracias a todos por acompañarnos, como siempre. Le damos las buenas tardes a las chicas de tarde o temprana. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? ¡Gracias!